Para evitar la propagación del COVID-19 en el municipio, la compañía Gramalote dona a ese hospital elementos para la detección del COVID-19 y así evitar la propagación del virus en la zona. Dentro de la campaña y todas las actividades que se están realizando en pro de la mitigación del COVID-19 en el área de influencia del proyecto Gramalote, se han donado 150 pruebas antígeno para COVID-19 como parte de las acciones para mitigar esta enfermedad e identificar los casos de manera temprana. La implementación de estas pruebas en el municipio va a permitir que una persona que tenga síntomas no espere un resultado para una prueba PCR, sino que tengamos un resultado rápido que nos da la prueba antígeno y de esta manera prevenir que se generen brotes en la comunidad. Se entregaron 150 pruebas para realizar una búsqueda activa de contagios a través de tamizajes a la población con mayor riesgo de contagio. Muy buenas tardes, vengo en representación del doctor Jorge Alberto Mira Bustamante, gerente del hospital municipal San Roque, para recibir unas donaciones, pruebas COVID-19 para implementar en nuestro municipio San Roque. En nombre del hospital San Roque y la comunidad sanrocana le agradecemos mucho por el gesto que tienen de colaborar y ayudar en estos momentos de pandemia. La entrega de estas pruebas ayudará significativamente a la detección del COVID-19, pues se podrán realizar más pruebas para cubrir la demanda.